¡Hey! ¿Qué pasa? Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a Another Machines. En este vídeo os traemos el proyecto de Tezno número 5 para la Electron Sintag, 16 nuevos patrones de Tezno. Va a estar disponible para todos los miembros del canal, pero también os voy a dejar el enlace a un ROAD para los que quieran adquirirlo. Así que con todo esto comenzamos y vamos a darle. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.